Hola a todos, bueno disculpen la demora, yo voy a seguir continuando con los videos de la vitamina B, es decir, el complejo B, pero como saben que son 12 vitaminas, ahora nos corresponde el turno a la vitamina B3, que justamente es la tercera vitamina del complejo B descubierta. Es muy importante esta vitamina porque fue descubierta y necesaria para combatir una enfermedad, resulta que como en los años 1900 había una enfermedad que se llama Pelagra y es una enfermedad netamente nutricional, es por ausencia de esta vitamina que se producían problemas en la piel terribles, como estoy colocando en la foto, daba demencia, una demencia que incluso podría ser en jóvenes y daba mucha diarrea, muchos síntomas gastrointestinales. Una vez que se descubrió que era falta de esta vitamina, pues el darla en los alimentos ricos en ella, fue que hoy en día ya no existe esta enfermedad que se conoce como Pelagra. Muy bien, ¿y en dónde encontramos la vitamina B3? B3 la encontramos, o niacina, porque ese es el otro nombre de la vitamina niacina, la encontramos en el brócoli, en la zanahoria, en el tomate, como vemos, son vegetales que tienen mucha vitamina B3. También la encontramos en las menestras, miren como las menestras tienen casi todas las vitaminas del complejo B y también tienen la vitamina A, así que a consumir menestras. Las tenemos, miren la foto, la foto es impresionante, es un camote, el camote tiene mucha vitamina B3 o niacina y tiene, ¿qué más? Es champiñones, pues bien, las setas o los champiñones tienen también mucha vitamina B3, así que ese plato, que la verdad no sé cómo prepararlo, pero es muy rico en vitamina B3. También está en el arroz y miren en el huevo. No les hablo más del huevo porque les voy a hacer un videíto sobre la importancia de comer un huevo. Ahora, existen productos en el mercado que tienen la niacina y aparte como suplemento. ¿Por qué? Porque se vio que era muy buena para el perfil del colesterol de las personas, sobre todo para mejorar los triglicéridos. Pero ojito, el exceso de niacina también da una enfermedad y hoy en día más hay el riesgo de una toxicidad por estos vitamínicos sin algún tipo de supervisión médica. Vuelve peligrosa, puede producir grandes intoxicaciones en la piel con gran prurito, picazón, así como falla hepática. Así que por favor no vayan y la compren y la consuman. Consuman todas las vitaminas de los alimentos. Es la mejor fuente. Bueno, saludos a todos. Gracias. Gracias.